Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espinto y estamos en un nuevo programa de videojuegos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y atentos todos, os voy a dejar en el primer enlace, el enlace al concurso que estáis viendo aquí, para ganar a 25 euros de Xbox y 25 euros de Playstation Network. Pero atentos todos, os voy a dejar el enlace a el nuevo podcast que se va a resubir, aunque lo veréis mañana seguramente, en Anchor, donde podéis ver, podéis mandar vuestros propios audios para una nueva sección de preguntas y respuestas que haremos en la página web. Así que si queréis mandar vuestro audio y queréis que salga en el podcast de Mando Universal, que haremos todos los sábados, pues ya sabéis, mandar vuestros audios ahí en Anchor y serán respondidos. Mandar vuestros audios con el móvil, podéis hacerlo, bajáis la app de Anchor, grabáis vuestro mensaje, lo enviáis y tal, os dejaré el link en el segundo enlace en la descripción. Dicho esto, vamos a hablar de mucha información más, vamos a hablar de la noticia del día y es que atentos todos, Jeff Group ha hablado y ha dicho que Xbox Live Gold desaparecerá cuando Xbox Game Pass alcance el hito de suscripciones. Hablaremos de esto, que también lo hemos hablado en nuestro podcast, en el podcast de hoy, en el podcast piloto. Además tenemos nuevos y masivos detalles de Forza Horizon 5, que creo que es importante. Hablaremos de The Witcher 3, hablaremos de Warner Bros y hablaremos del trailer de lanzamiento de Fórmula 1 2021, así que tenemos un vídeo bastante completito. Espero que estéis hasta el final, reventéis el botón de like, que ayuda muchísimo, así que dejar vuestro like, de verdad que ayuda un montonazo, porque YouTube va fatal y solo se puede esto solucionar con vuestra ayuda, así que os lo pido de corazón, dejar vuestro like, sobre todo si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita. Dicho esto, empezamos. Y atentos todos, como os estaba diciendo, Xbox Live Gold desaparecerá cuando Xbox Game Pass alcance el hito de suscripciones, esto es lo que ha dicho Jack Group en su programa en Giant Bond, y es que atentos todos, Xbox Live Gold desaparecerá cuando Game Pass alcance un hito importante, así lo ha dicho Jack Group en su programa en Giant Bond, ¿no? Jack Group, para aquel que no lo sepa, es un destacado miembro de la industria, cree que Microsoft está planeando deshacerse de su suscripción básica a Gold una vez que Game Pass alcance un hito de suscriptores, ha sido en su programa Group Snack en Giant Bond, Jeff Group reiteró la afirmación que hizo hace bastante tiempo, según Group, el hecho de que Xbox haya eliminado el requisito de Gold para las experiencias multijugador free to play, así como que el multijugador de Halo Infinite sea free to play, indica que el gigante de Redmond planea eliminar la suscripción en algún momento en el futuro, y dice así, solo quería reiterar que Xbox Live Gold sigue en una pizarra en algún lugar, diciendo esto va a desaparecer en algún momento, si están o no hablando activamente de ello, ahora mismo no lo sé, pero todavía lo tienen en una hoja de ruta diciendo Gold se retirará en algún momento en el futuro. Microsoft tiene en la cabeza puesta en conseguir la adquisición de usuarios, y eso significa que Xbox Live desaparecerá, pero tenemos que llegar a un cierto umbral con Game Pass antes de poder tomar esa decisión y desconectar esa fuente de ingresos porque tenemos suficiente gente viniendo de otra cosa, podríamos decir. Así que puede ser que en el futuro Xbox Live Gold desaparezca, comentad en la cajita de comentarios, os gustaría que Gold desapareciese, ¿le veis sentido o no le veis sentido? Yo sinceramente, Xbox Live Gold ya no le veo sentido, estaría, o la cosa sería que se unificara todo en Game Pass, creo que es lo natural, creo que es lo que va a terminar pasando, y al final pues vamos a ver, ¿no? Desde luego, pero ahí está. Y ahora, atentos, hablamos de Forza Horizon 5, y es que tenemos nuevos detalles, recordad que Forza Horizon 5 fue uno de los grandes protagonistas del E3 2021, ya no solo del propio evento de Microsoft, sino también de toda la feria, ya que fue uno de los juegos que más deslumbró a los jugadores, gracias a su impresionante apartado gráfico y fidelidad visual con la realidad, ¿no? Además, el título anunció que llegaría este mismo año y desde entonces hemos ido recibiendo nueva información sobre lo que nos espera en tierras mexicanas. Las últimas novedades nos llegan desde el foro oficial, donde han compartido una actualización con nuevos detalles, en concreto esta información nos habla sobre algunos de los lugares que estarán representados en el juego de Playground Games, ¿no? Como Guanajuato, una ciudad con calles sinuosas y un sistema de acueductos subterráneos. Además, desde el estudio afirman que nos encontraremos con mucha vida salvaje y no solo flora. De este modo podremos ver burocracia, flamencos, perros salvajes o cabras desde nuevas travesías. Y por otro lado, en Forza Horizon 5 nos encontraremos con elementos climatológicos diferentes a los vistos hasta ahora en la franquicia, como tormentas de arenas locales, ventiscas o tormentas tropicales. Recordad que Forza Horizon 5 llegará el 9 de noviembre a Xbox Series X y S, Xbox One y PC, además de estar disponible en Game Pass desde el día de su lanzamiento, que creo que es algo importante y que tenéis que saber todos, ¿no? Y ahora, atentos, hablamos de The Witcher 3, Will Hunt, que tendrá un DLC inspirado en la serie de Netflix. Y es que, como ya sabéis, el juego se lanzará de forma nativa en PlayStation 5 y en Xbox Series X y S en algún momento de este año. En el Twitter oficial han revelado una carátula revisada. Junto con eso también revelaron que habrá DLCs gratuitos inspirados en la serie de Netflix. Por si no lo sabes, la serie adapta dos historias cortas que precedieron a las novelas principales de The Witcher, en las que se basan los juegos y de las que son secuelas. No se ha especificado en qué consistirá este DLC, ni si será solo para Next Gen, o también llegará a las copias más antiguas del juego. Lo más probable es que sepamos más cuando se acerque el lanzamiento de la nueva generación. Recordad que The Witcher 3, Will Hunt ya está disponible en PS4, One, Switch y PC, pero también llegará a PS5 y Xbox Series X y S en algún momento de este año con este DLC inspirado en la serie de Netflix. Y ahora hablamos de Warner Bros., que, atentos todos, la última hora estaría interesada en vender NetherRealm. Y es que, atentos todos, NetherRealm Studios, pues bueno, para el que no lo sepa, pues bueno, sería una venta importante, ¿no? La verdad, para quienes disfrutan de especular de futuras adquisiciones de Microsoft, pues Warner Bros. estaría interesada en vender NetherRealm y se le ha vinculado a Microsoft, ¿no? Por supuesto, la intención de vender el estudio de Warner a la de comprar de Microsoft, hay un camino largo, desde luego, pero esto al menos abre las posibilidades y es que la complicada separación entre AT&T y WarnerMedia ha dado un nuevo giro, abriendo nuevas posibilidades en cuanto a estudios a la venta se refiere. Mientras que la actualización oficial más reciente de WarnerMedia es que prácticamente todos sus estudios de juegos, incluidos Rocksteady, NetherRealm y TT Games, se van a trasladar con ella a su nueva organización con Discovery, un nuevo rumor indica que Warner Bros. estaría interesada en vender NetherRealm. El rumor indica, incluso cita documentación de verificación. Viene de Jeff Gordon, de Windows Central, que habló durante su episodio de podcast Xbox 2 sobre el tema. Gordon dice que Warner Bros. Interactive describió que tanto NetherRealm como TT Games no estaban en su ámbito utilizando el lenguaje de Warner Bros. Por ello, en un momento dado, WarnerMedia se planteó la posibilidad de vender ambos estudios, aunque Gordon no pudo decir si la posibilidad era reciente o no. Según los documentos que tiene, no se refiere a ningún marco temporal concreto, por lo que podrían ser anticuados, aunque el informe de que Warner Bros. Interactive estaba considerando o sigue considerando la venta de NetherRealm y TT Games es único. No es la primera vez que una venta de estudios de Warner Bros. ha dado la vuelta y al final no se han vendido. Antes del E3 2021 hubo una oleada de rumores sobre la posibilidad de que Microsoft adquiriera Rocksteady y NetherRealm para Xbox Game Studios y al final se quedó en nada. Es que esto de la compra y venta de estudios es complicado, eh, chicos. Gracias a todos por estar ahí. Reventad el botón de like y, bueno, también en la fuente de descripción tendréis el tráiler de lanzamiento de Fórmula 1 2021 que pronto tendréis por aquí, por el canal. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Chao.